Señora, algún día usted va a pagar todo lo que le hizo a su nuera. Sí, un día va a pagar todo lo que le hizo a esa jovencita a la que su hijo llegó a vivir ahí a su casa y que usted la trató peor que a un animal. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que la trataba peor que a una sirvienta? Que ahí nomás usted hablaba. Que ahí nomás usted gritaba. Que ahí nomás usted humillaba. Que ahí nomás usted se burlaba. ¿Por qué? Porque su hijo la ponía como prioridad. Porque su hijo primero estaba usted que su esposa. Cuando en realidad debió darle la atención a ella. Más sin embargo, usted se la bañaba, señora. Usted la ponía a hacer de todo. Usted la ponía a barrer, a trapear, a... Le gritaba, se burlaba a usted y sus hijas, las cuñadas de ella. ¿Eh? ¿Se acuerda cuando usted le daba consejos a favor de su hijo también? ¿Se acuerda que le decía que los golpes eran normal? ¿Se acuerda que le decía que aguantar todo en un matrimonio estaba bien todo eso? ¿Se acuerda? También se acuerda que un día esa muchachita se cansó. Esa muchachita un día sacó las uñas, se hartó de todas sus humillaciones, de toda su maldad. Y un día la mandó por un tubo a usted y a su hijo, bueno, para nada. Y se fue. Con el corazón roto. Con las ilusiones hechas garra. Con el alma hecha pedazos. Todo eso, señora, a esa muchachita. Todo eso la hizo fuerte. La hizo una mujer hecha y derecha. Y yo quisiera ver sus ojos. Yo quisiera ver su cara. Cuando usted la mire de frente, se la tope de frente. Y ya no pueda decirle todas las humillaciones, todas las cosas que usted le decía. Ya no va a poder, señora. Ahora, solamente le quedará pedir perdón. Hasta de rodillas por todo lo mala que fue usted con ella. Esa muchachita ya no se deja. Esa muchachita, si usted le dice algo ahora, las cosas van a ser muy diferentes. Téngalo por seguro. A usted lo que le queda hoy es pedirle perdón. Decirle que está arrepentida por todo el daño que le hizo. Usted y su hijo, faldillón, bueno para nada. Así es que, tome su distancia con ella. Mejor sáquele la vuelta porque hasta madrazos le van a sobrar. Soy su amigo Los Carín. Síganme para más videos.